Y Cabeza Nuclear Negawar Hey que pasa chicos y chicas que placer teneros por acá en un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a Deadpool, Deadpool vs Colossus Esta escena transcurre luego de la mítica escena donde Deadpool está gastando todas sus balas y las tiene todas contadas Epic escena, like si quieres que reaccionemos más adelante a esta Pero la que vamos a ver hoy es la escena que transcurre luego donde Colossus, Deadpool y Negasonic Teenage Warhat Esa chica con el nombre super complicado, una super mutante Estos dos mutantes de hecho de los X-Men de bajo presupuesto de la película Hay una interacción entre Deadpool, por ende nos ayuda porque va a haber mucho diálogo que analizar Tanto en la versión en inglés como en la versión castellana y la versión latina Al final vamos a decir si la latina o la castellana superan a la original o nadie supera a la original Y por supuesto cual de las dos versiones ya sea del doblaje castellano o latino la dobló mucho mejor Hay una voz de pensamiento Y evidente acento ruso Y el más largo también Prestar atención a lo que es la gesticulación Y la reverencia del mismo Ryan Reynolds Better Hay que ver también lo que es la traducción De las malas palabras en los demás doblajes ¡Toma! ¡Canada! Esos comentarios que se va tirando Ahí se siente bastante lo que es la parte de hablar con la máscara Tomando en cuenta todos estos detalles Que ya vimos y fuimos comentando a medida que la escena pasaba Tengo curiosidad de ver cómo va a estar el doblaje castellano y latino Vamos a empezar con el castellano A ver si cumple todos esos detalles O lo mejora o lo empeora Veamos los pros y los contras del rollo de superhéroe Pros Se lo follan todo Descuentos en tintorerías Contratos cinematográficos lucrativos Ya sean de orígenes de superhéroes o en grupito Contras Son todos unas mascotas lameculos ¿Sabes que puedo oírte? No hablaba contigo Hablaba con ellos Quédate aquí El acepto español bastante marcado Y las típicas frases obviamente Coloso Cabeza nuclear adolescente negasónica Cabeza nuclear adolescente negasónica Podemos irnos Oye Soy un adolescente Preferiría estar en cualquier lado antes que aquí Lo mío son los largos silencios taciturnos Seguidos de comentarios crueles Seguidos de más silencios Un reverb muy marcado En la voz de Deadpool ¿Qué va a ser? Largo silencio taciturno O comentario cruel Venga Vale destacar que la voz de De Coloso Escuchen Tú estás por encima de esto Únete a nosotros Usa tus poderes para ser el bien Ojo Sea un superhéroe Escucha No se le siente el acento Ruso Ruso En la mansión de Neverland Propiedad de ese fósil Mansión de Neverland Que parece salido de una puta secta Ese día Oye A callar Siné Eh, gilipul Espero que tú estés observando Muy desafortunado Uy, ahí sí se sintió bastante el acento ruso Muy tarde Acabó Rehostias Esto no mola nada Wade, por favor Directo al cipote Oh, tu pobre mujer De verdad deberías parar Los dinosaurios temían al tiranosaurio Red Te prometo que esto empeorará para ti, grandullón Esto es vergonzoso Por favor, para ya ¿No has oído hablar del tuyido en el concurso de patadas? ¿Tienes interruptor de apagado? Sí, al lado de la próstata Pues está encendido ¡Basta! Vamos a hablar con el profesor Me acabo yo, Stuart Esas cronologías son tan confusas Esa Vivo o muerto Vendrás conmigo Ya te recuperarás, Wade Siempre lo haces ¿Habéis visto 127 horas? Alerta de spoiler Qué buena referencia No me jodas Qué asco Vale, no sé si censuraré eso Ya saben Hashtag YouTube Ah, qué bien calculado Qué bien calculado se lo tenía En esta película, por ejemplo Tengo que comentarte las cosas negativas Del doblaje español No me gustó para nada La entonación que tenía El actor de doblaje español Se enfocó muchísimo En tener un tono Como de Te voy a decir malas palabras Y ya está La voz de Coloso Para nada se le siente El acento ruso Hay algunas partes De que sí lo enfatiza bastante Pero digo O sea, es un personaje Como en la versión en inglés Ves que el personaje Todo el tiempo Mantiene su acento Digo Es ruso Y al fin y al cabo Mantiene su acento Pero en el doblaje español No se siente para nada Y cabeza nuclear Negaguan Toca el turno De Pepe Toño Macías Maestro Maestro Valoremos los pros Y los contras De ser superhéroe Pros Tienen chicas Por montones Descuentos en la tintorería Contratos de cine lucrativos Precuelas Y películas De la voz debajo de la máscara Contras Todos son unos ñoños Respetuosos de la ley Oye, sabes que te escucho, ¿no? No te estaba hablando a ti Les estaba hablando a ellos No te mueres No utilizo tantas malas palabras Como el doblaje Castellano Este es un penoso Y descarilado Uso de tus poderes Y ambos Vendrán con nosotros Marcado el acento ruso No tengo tiempo Para tu mierda De los X-Men Coloso Y tú eres Negasonic Teenage Warhead Negasonic Teenage ¿Qué mamada? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Dime qué serías tú Fingiré que no estás aquí Negasonic Teenage Warhead ¿Intercambiamos nombres? Hay que irnos Veanme Soy un adolescente Preferiría estar En cualquier otra parte Lo mío son los silencios malhumorados Seguidos de comentarios crueles Seguidos de más silencios Se ve la burla ¿Qué es que puedo esperar, eh? Silencio malhumorado O comentario cruel Adelante Él ya estaba allá arriba Antes de que llegáramos Wade Tú no eres así Únetenos Usa tus poderes Para el miedo ¡Ey amigo! Sé un superhéroe ¡Escucha! Cuando decida convertirme En un bienhechor mierdero Que vive con otros estúpidos llorones En la maldita mansión Neverland De un hijo de puta Calvo Siniestro Y demasiado fanático Entonces ¡Ese día! ¡Ey! Aquí sí se sienten bien En lo que es el eco Y espero que tú estés mirando Que es muy diferente A un reverb Que era lo que estaban utilizando En la versión española Desafortunado ¡Esto! ¡Se acabó! Toma ya ¡Canada! Bien Eso no es bueno Mantuvo lo de Canadá Por favor ¡Pobre de tu esposa! Detente por favor Todos los dinosaurios temían al T-Rex ¡Te juro que esto se pondrá peor grandulón! Esto es vergonzoso Por favor No te levantes ¿Has oído del manco de 10 cojo de noche? ¿De dónde tapadas? Está junto al lado de la próstata O ese es el encendido Ya va Vamos a hablar con el profesor ¡Profesor! ¡Má que voy, Stuart! Estas tramas son muy confusas ¡Vivo o muerto, tú vienes conmigo! Me gustó más que dijeran En España la cronología Es cierto Siempre lo haces Pero tramas también funcionan ¿Vienen 127 horas? Alerta de spoiler Idéntico ahí esa línea No puedo creerlo ¡Qué asco! ¡Qué asco! Soy Gary y busco venganza De verdad que me creo Con la versión latina de Pepe El señor Pepe Enfatiza muy bien la entonación Además del detalle De que te está hablando Debajo de la máscara Me imagino que Se habrá puesto algo ahí Para emular Tener una máscara Por encima El tema del eco En el fondo Es muy Muy bien llevado En la versión latina Porque no es lo mismo Eco Que reverberación En la versión española Estaba lleno de reverberación Y no de eco Para mí a pesar de que Si algunas frases Fueron mexicanizadas No me molestan para nada Porque al igual que La versión en España Los términos De malas palabras Eran españolas Y para mí Tampoco tiene nada malo Las entendía a la perfección La referencia Pero va en como El actor de doblaje Te las transmite La transmisión Es importante De los sentimientos De las frases De la entonación De lo que se esté viviendo En el momento La irreverencia Perfecto Un aplauso De verdad Y golpeo el micrófono Porque estuvo increíble La versión latina Yo soy GermaBlog Recuerda seguirme En arroba GermaBlog Y por aquí te van a estar saliendo Algunos videitos recomendados Ve a verlo Yo voy a escoger por ti Dale click al de aquí abajito Está buenísimo No te va a decepcionar Nos vemos en el próximo video Recuerda que eres lo máximo Un abrazo para todos Bye bye Chau